Si aumentamos el mismo sentimiento, si aumentamos en el mismo sentimiento, el mismo sentimiento es distinto del otro, pero son problemas tipos, es decir, que te van a poner cosas parecidas a estas. Entonces, una vez que pillas varios modelos de problemas, a ti digo cómo va esto en el cerebro, tú vales, tú al principio no tenías ni idea, te tenías que ir explicando cada tipo de problemas, ¿vale? Pero cuando llegas a una masa crítica, que yo le digo, es decir, una cantidad suficiente de problemas resueltos, entonces ya tu cerebro usa todo lo que has aprendido y empieza a ser creativo. Y usa herramientas de unas cosas y otras para resolver cualquier problema. Pero tienes que tener un entrenamiento, el entrenamiento se hace con tipos de problemas. Su perímetro se triplica, aquí que ya está, ¿no? Bueno, pues yo tengo un cuadrado que mide x. Y ahora, si aumento en ocho el lado, el rectángulo y el rectángulo, el cuadrado va a ser más grande. ¿Vale? ¿Cuál es el perímetro de este cuadrado? 4x, ¿no? x más x más x más x. Y el perímetro de este... Yo se había puesto eso. Se había puesto 8 más x y con otro 2 más de 4. 8 más x, ¿no? No, lo que tienes puesto en el grande. Y en los otros 2 que faltan, el 4 de aquí es... Un cuadrado que tiene todos los lados iguales. Ahora te dicen que el perímetro se triplica. Es decir, que el perímetro del grande es... 3 veces el perímetro del pein. Pues mide 4. Fíjate que si mide 4, 4x4 es 16. Y si le metes o soma, mide 12 por 12 y 12 por 4 es 40. Yo metí 40 y 12, que es el perímetro del grande, es 3 veces y 16. Que es el pequeño. Pero es el 4x y por qué lo parece tú.